Los campanilleros vuelven a sonar Con su campanilla y con su sopa Cantando en la plaza y allí donde van Anunciando al mundo que ya es Navidad Anunciando al mundo que ya es Navidad A veces que nacido le llevan su amor Solo villancito de madre de Dios Olor a canchaña, anilla, unión A fe de antiguas que lo enseñó A fe de antiguas que lo enseñó A fe de antiguas que lo enseñó Porque un niño ya ha nacido Y no viene para perdonar Que por la vidrala y por el alcanza Este es el algarabo de la Catedral Los campanilleros le cantan Con su campanilla, vinciéndose guía Que ya es Navidad Que en magos de oriente vuelven a venir Hasta la ando salvo vine a allí Venido presente para decir Que ha nacido un niño color de aquí Que ha nacido un niño color de aquí En toda triana con tu cielo azul De la Macarena hasta Castatú En todos los barrios ya nació el Chú Que viene a esta tierra de Ramandolú Que viene a esta tierra de Ramandolú Pantelos y Panteletas Con los cacaberes vuelven a solar Entre el trío del invierno Llevando alegría con el que cantar Porque un niño ya ha nacido Y no viene para perdonar Que por la irana y por el alcanza Este es el algarabo de la Catedral Los campanilleros le cantan Con su campanilla, vinciéndose guía Que ya es Navidad Los campanilleros le cantan Con su campanilla, vinciéndose guía Que ya es Navidad Cuando la seña Santana Cantara la nana Su miembecillo Como se sonreiría Mientras se dormía El dulce chiquillo Y cantarían con ella La luna, la estrella Y los cuarillos Y una bebe vuela Y un doce a cantar Para que la abuela No pierda el contacto Y así nacería Por aquellos días Y así todavía se canta en tiana Ay, nana, nana, nita Ay, nana, nana Canta la abuelita Señora Santana Y con bombi que era Guitarra y campana Y con bombi que era Corre por Sevilla La nariza La nariz Corre por Sevilla Sobre el pecho de la abuela, hecho de caldera, el niño dormido. Mientras una nana le canta, también a la santa el sueño ha rendido. Y un ruido y señora al mirarla por no despertarla se vuelve a su nido. Y una gente vuela y rompe a cantar, para que la abuela no pierda el sol. Y así nacería por aquellos días, la nanita nana, así todavía se canta el siana. Ay, nananita, ay, nanita nana, canta la abuelita, señora Santana. Y con bombo y queda guitarra y campana. Corre por Sevilla, la nanita nana. La, 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 ay, la, 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 la. De la señora Santana. Los pastores no son hombres, que son hombres del cielo. El día de noche buena, ellos fueron los primeros. Alegría, 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 alegría el placer. El caro se hace niño, desde el costal de Belén. La vida va caminando por una montaña pura. Ya puedo ver la pena sentir de la espantada pura. Alegría, 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 alegría el placer. El caro se hace niño, desde el costal de Belén. Cuando estén metidos por la vida, he empezado a comprar dos好像 los primeros. El caro se hace niño, desde el costal de Belén. Los pastores no son hombres, que 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 son hombres. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría el placer. La alegría, alegría de esta fe, que cada noche nace el niño, de la hermosa que beberé. La vieja, cociera, la rochita de la cura, la rochita de la cura, que cada noche nace el niño, de la hermosa que beberé. Estamos en el Belé de la Hermandad de la Veracruz. Estamos en los baños de la Reina Pola. Por eso este año se presenta un Belé de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá de Peña. La alegría, alegría, alegría de esta fe, que cada noche nace el niño, de la hermosa que beberé. ¡Golondrina, golondrina! 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 Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Hoy hemos terminado el evento de Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. Belén, de la hermandad de la Verdad, y nos ha gustado, muy bonito. La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad Me siento al cabalillo, al paso de él, cansado moridillo, la libertad, la libertad. Me siento al cabalillo, al paso de él, cansado moridillo. Me siento al cabalillo, al paso de él, cansado moridillo, la libertad, la libertad. Me siento al cabalillo, al paso de él, cansado moridillo, la libertad, la libertad. Me siento al cabalillo, al paso de él, cansado moridillo. Chirén, Jirén, 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 Jirén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!